Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas, que me veis todas las semanas, muchos besitos y bueno, os traigo un vídeo un poquito variado de haul, ahí podéis ver, bolsas de primar, bolsas de pepco, cosas de decoración, cosas para niñas, cosas de ropa para mí, súper favoritísima, también joyitas os voy a enseñar, cosas de Shein, cosas de San Valentín, como estos pendientes tan preciosos, así que si no te quieres perder todo lo que te voy a enseñar en este haul variadito, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, como ya sabéis muchísimas, yo trabajo y colaboro con la marca de Besica, me preguntáis muchísimo que, bueno estos pendientes son de Shein, ya lo digo, pero los pendientitos pequeños que suelo llevar aquí, los que llevo a diario, los colgantitos, siempre, 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 en todos los vídeos, en los vlogs, en todos los sitios me preguntáis que de dónde son, pues la mayoría de mis joyas, la mayoría de mis joyitas que llevo puestas son de Besica, que suelen venir en estas cajas tan bonitas y que es una marca, por si no lo sabéis, es una marca española que trabaja tanto plata como acero con baño o acero y no se ponen feas, vienen en estos sobrecitos tan monos, ahí lo podéis ver con la marca, en blanco, o a veces son de terciopelo. Y en esta ocasión me he pedido estos pendientitos, que me parecen buenísimos, estos creo que son plata, sí, estos son de plata con baño en oro de 24 kilates, ahí los podéis ver, son pequeñitos y los típicos pendientes con el cierre atrás, y estos los quiero para ponérmelos en los pequeñitos que tengo arriba y que no me hagan daño, que no me den alergia, que no me hagan daño, porque yo tengo la oreja delicaita. Y los otros que me he pedido son súper, súper sencillos, son unas argollitas muy pequeñas, estos son en acero, me parecen preciosos, el acero no se pone feo, tengo joyas de ellos de hace ya más de un año y medio, me he duchado con ellos, me he metido en la playa en verano, todo, y no se ponen feos, ni se ponen negritos, ni nada, este también lo quiero, o para el principal, para todos los días, o para los que tengo siguientes arriba en la orejita. Argollitas muy, muy simples, pero que hacen la diferencia cuando llevas este tipo de joyas, pues esto, pues para diario, a mí me gustan las cosas muy sencillas, muy chiquititas, muy finitas para diario. Y dicho esto, bueno, os voy a poner por aquí el enlace a estas joyas en la cajita de información y el código de descuento que me dan para que os ahorréis, que es bastante descuento, pues que os salgan las joyas muy, muy, muy bien de precio. Os lo voy a poner también por pantalla en la cajita de info, por si algo os gusta, pues que vayáis y golemmeéis y le echéis un vistazo a la página de Besica. Además, también, cuando hacen la compra, destinan un porcentaje del dinero que tú has comprado a una asociación benéfica sin tener coste alguno para ti. Es decir, pues si tú te has gastado 10 euros, destinan un tanto por ciento a la asociación que elijas sin tener coste alguno, o sea, es de lo que tú te gastas, ellos destinan un porcentaje, no tienen ningún coste adicional para ti. Y ahora ya si nos metemos de lleno con las, pues con las compritas últimas que he hecho, lo más reciente que me llegó, que es que me tocó ayer el cartero, son dos cosillas random de Shein, que me llegasen cuatro cositas de San Valentín, que ya os quiero hacer el vídeo de la decoración. Una de ellas son estos pendientes y otros más que tengo por aquí. Como estos que no me pude resistir, los pendientes de Shein son súper económicos, estos no en colaboración con ellos, los he comprado yo con mi dinero y tengo código de descuento porque yo suelo trabajar con ellos, los voy a poner por pantalla también en la cajita de info, pero mira. O sea, estos pendientes así de metracrilato se llevan muchísimo. Pues me he cogido esto así como más retumbante y esto en blanquito que me encantan, me encantan, me encantan. De Shein, súper económico. Luego he tenido muchísimas ganas de tener esto que es un limpiador para el móvil. Sí, sí, que tú le echas el spray y con esta misma valletita, o sea, este es el bote vacío, tú tienes que rellenarle el spray de lo que quieras. Le pulverizas y con esta misma valletita pues limpias la pantalla. Esta funda también me la he cogido de allí, muy de San Valentín, muy de corazones, porque yo ya estoy en modo, pues eso, San Valentín. Bueno, me he pintado los labios rojos, que luego me preguntáis que qué número es. Y es el tono 03 de Shein. Estos labiales están en oferta que tenían un precio casi de 13 euros y están ahora mismo en 8, en las rebajas de enero. En la web no aparecen rebajados, solo podéis coger la rebaja a través de, pidiéndomelo a mí, a través de, pues que yo haga el pedido a través de WhatsApp. Espero que lo sepáis, que son súper bonitos y llevo el número 03. Bueno, Shein, os dejaré el código de descuento, Elena García, Elena Gonachi, Elena García, 15, 15% de descuento en toda la web. He cogido estas bolsitas de corazoncitos para los pedidos que me hagáis de maquillaje. En estos días, pues, echaros la bolsita con el detallito. Luego he cogido estas valletas que eran súper, súper económicas, de Shein también para la cocina. Mira, son como un pañito de cocina, pues eso para el fregadero, para escurrir. Además tienen bastante buena calidad. Son gorditas. Pues para tenerlas estos días, hasta que pase San Valentín, tenerlas en el fregadero para fregotear en la cocina. Luego he cogido también esta como toallita, pero yo lo voy a usar de paño de cocina, también para la cocina. Es gordito, gordito, gordito. Esto tenía un precio de 2 o 3 euros. Con el descuento se quedaba en 2 y algo. Y es súper buena calidad, súper gordito para la cocina, para decorar la cocina. Luego también pedí este colgador, que en cualquier lado lo pone. Mirad qué bonito es, con purpurina. Y te decora un rinconcillo, decoras cualquier jarrón, cualquier cosa, y le da el toquecillo de San Valentín. Y cogí este otro, como estoy decorando en rojo y rosa, o mi intención de decorar en rojo y rosa, pues ese es en rojo, y este mirad qué monada, que no me puede parecer más bonito y más fino. Este de aquí, esto es como de lana, con las bolitas de madera y la borla. O sea, me parece precioso. En el pomo de una puerta, en el pomo de un mueble, en el tirador de un mueble, en cualquier rinco eso queda preciosísimo. Y luego, otra de las cosas que os recomiendo muchísimo, siempre, 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 es la funda de cojín. Esto me ha costado 2 euros y poco. Terciopelo en rojo. Y he cogido dos, que vienen así en su bolsa, pues he cogido dos en rojo, para el salón seguramente, y luego he cogido este, que es un poco más especial, que este sí me ha costado, pues esos 4 euros y algo con el descuento, su precio original eran 5. Y es como de pana en crema, con las borlas y el corazón de terciopelo, que cuando lo ponga conjunto, pues va a quedar rojo, y este del corazoncito en medio, para el sofá del salón. Y también me he cogido otra funda, que me ha gustado muchísimo. Bueno, una de las que llevo, ya la habéis visto que es esta, en rosa. Y me he cogido que esta, que es un poquito más seria, pero me gustó mucho la utilidad que tenía. Y es que, es esta de aquí, que me parece también preciosa, el negro, como mi móvil es morado, pues por abajo se le ve un poquito, y luego me gusta mucho, que tiene este sistema. ¿Vale? La funda es esta, y luego tiene este sistema, que tú le abres, le abres esta pestañita, y para ver los vídeos de Youtube, los dibujitos a mis niñas, que se los pongo, pues lo cierra, y lo abre, y apoya el móvil donde quiera, en una mesa, donde quiera. Así que me parece buenísimo. La funda en Aliexpress, 2 euros y algo, súper económica. Seguimos. Compras de pesco, monos para nieve, ya están estrenados, ya hemos ido a la nieve, ya se han tirado por los trineos, ya todo, pero es que vamos a seguir subiendo, a Sierra Nevada, que está la nieve llenísima, o sea, la sierra llenísima de nieve, y vamos a seguir subiendo. Y el sitio donde más barato lo he encontrado, forrado de pelillo. Este es para mi Adriana, 10 euros, 10 euros. Lleva, para ajustar bien el pie, no se le meta nada el frío, ni la nieve, lleva su gomilla aquí, en la barriguita, y se ajusta de los tirantes, los tirantes son regulables, y son de goma. 10 euros, 10 euros. Lo digo todo, no digo nada, lo digo todo. Y para Jimena, ya digo que ya se lo han puesto, ya lo he lavado, y súper bien. Tirantitos también de goma, por dentro también muy calentito, y es, pues así, de pierna, y de tirantes, como de peto. También lleva aquí su cremallerita, en la zona del pie, y me gusta mucho, porque aparte de que va súper forrado, calentito, tiene una goma, para que esto lo metas dentro de la bota, se lo metas en la bota, bien guardado, y que esto, aunque lo lleve por fuera, pues no se le va a meter el frío, ni la nieve, ni nada, por dentro del cuerpo. Así que genial, le ha quedado genial, el mono de Jimena, 15 euros, y el de Adriana, 10. Las cosas de la nieve, en pesco, súper, súper bien. Luego, en pesco también, le compré a Adriana, este pantaloncillo, que es ya, así de estándar, muy color primaveral, y es que, cuando yo ya veo esta, porque está ya toda la colección de primavera, yo es que me da ya alegría, me dan ganas. Y le he cogido la talla 2-3 años, 2 euros con 50, súper económico, en tono verde menta, me parece monísimo y precioso, ese para Adriana. Y a Jimena le he cogido este, que es todo de tercio pelo, calentito, 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 lleva este ribete en toda la zona de la pierna, y abajo con su puñito, más calentito no puede ser. Y tiene un precio de, a ver si lo puedo ver, de 6 euros, este era un pelín más carete, pero vamos, que 6 euros también me parece, súper bien de precio. Para la calidad que tiene el pantalón, como tiene muchas sudaderas muy monas, muy bonitas, pues digo, le cojo un pantalón en crema, que queda fino, queda bonito, no es el típico pantalón de estándar, y va súper calentita. Así que genial, sigo con pesco, sigo con pesco, y es que la semana próxima, es el cumple de mi niña, de mi Adriana. Y le he cogido varias cosillas, varias cosillas le he cogido. Bueno, no me pude resistir, que esto se lo voy a regalar también para el cumple, esto costó 5 euros. Y es, mirad que conejo, más precioso, con su falda de tul, de brillante, me parece monísimo. Y como es el cumple de Adriana, pero le quería regalar un detallillo a cada una, le he cogido el ratón, que para la casa y la puerta, el ratón Pérez, me parece monísimo, y el conejo, uno para Jimena y uno para Adriana. Ya no sé cuál le daré a cada una, creo que el ratón se lo voy a dar a Jimena, porque le encanta el tema del ratón Pérez, que se le están cayendo los dientes, que tiene su puerta el ratón Pérez, y le encanta 5 euros, pero me parece un regalo precioso para un niño recién nacido, para meterlo acompañado de una cesta de pañales, o de unos productos de higiene del bebé, me parece monísimo. Luego en la misma tienda en Pesco, siguiendo con San Valentín, esto es para poner, es de corcho, esto me ha costado 1,80€, ahí lo podéis ver el precio, 1,80€, y es un corcho para poner la olla. Mi encimera de la cocina es de siletones, entonces no puedes poner cosas muy, muy, muy calientes encima de la encimera. Me viene perfecto, para tenerlo primero de decoración así apoyado, ahora para San Valentín, luego lo dejaré. Y para poner la olla, que no se me vaya a estropear la encimera, me parece súper práctico. Luego le cogí esta diademita en morado a Adriana, que va a ser parte del regalo de la tita, 1,30€. Porque como vais, como de frozen, pues la diademita en moradito. Y los coleteros, los recomiendo muchísimo en Pesco, salen a 80 céntimos. Y no le hace daño el pelo, no le arranca los pelillos, mirad qué mono. Son en colores así pastel y llevan como un hilo plateadito. Este todo rosa y este mezclado. Para las coletas, tanto para una niña como para la otra, le agarran súper bien, no le hacen daño, no le da tirones, y no le arrancan los pelos, así que es genial. Y de decoración, tengo tres cosas de Pesco, que a cual macho ya hace más bonita. Bueno, os enseño también la bolsa de regalo, que no puede ser más mona, en tono coral y con esas flores verde-menta. Monísima, monísima. Para meterle el regalito a Adriana. Y ahora las tres cositas de decoración que os enseño, una de ellas era este cojín, ya para la primavera, que no me puede parecer más bonito. Y lo mejor, el precio que es dos, no, tres euros. El segundo, tres euros. De florecita, monísimo, yo lo digo, monísimo. Me parece precioso. La realidad es que quería traerme dos, pero solo había uno, pero digo, me da igual, uno solo me lo traigo, porque es que me chifla el diseño y el modelo. Y para terminar, con las compras de Pesco, os enseño las dos cosillas últimas ya de decoración. Una de ellas es este marco, que no sé si es madera, o que vale tres euros, de diez por quince, y me parece precioso. Hasta para un regalo, tiene para ponerle de para, para el día de San Valentín, una foto bien bonita, bien romántica. Le vuelve a poner su papelillo y le pone una foto, no sé, en sepia, un blanco y negro, me parece precioso. Pero vamos, en cualquier sitio, este tipo de marco queda espectacular. Si te gusta este tipo de decoración. Y otro chollazo, 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 que me encontré, y os recomiendo mucho, son las lámparas, allí en Pesco. Es la base entera de cerámica, ahí lo podéis ver, entera de cerámica. La parte de arriba, en tono tostadito, jaspeado, en crema. Trae su enchufe, y tiene un precio, de quince euros, que está genial de precio. Lo he, lo he, la he probado, para ver si lo pongo, en la entrada de abajo de, la entrada de, de abajo del recibidor, o la entradita de aquí, del distribuidor, de los dormitorios, queda precioso, en cualquier sitio, en el salón queda preciosa, en la cocina queda preciosa, en cualquier rincón que la ponga, le da un toque, súper, súper bonito. Así que estoy encantada, que por quince euros, encontré la lámpara, que queda mona, en cualquier rincón de la casa. Estoy súper, súper contenta. Y bueno, pues Pesco, es una de las tiendas, descubrimientos, que me gusta, y me encanta. Y ahora ya me voy a meter, con, las bolsas de primar, que tengo dos bolsas, bastante grandes. Tengo cosas para las niñas, y me compré también, alguna cosilla para mí, así que empezamos. Bueno, empezamos. Conforme vayan saliendo las cosas, pues, os las voy enseñando. Ah, y esto es para mi sobrino, porque también cumpleaños, o sea, están ahí, voy a sacarlo todo, para que tengáis niños, más o menos, de su edad, porque merece mucho la pena. Está ahora con los Chicago Bulls, que no me veas, pues está primar, lleno, tanto de los Lakers, como de los Chicago Bulls, que son, equipos de baloncesto, de Estados Unidos, no sé. Pero está que, que he encantado con eso, que quería lo del toro, que quería lo del toro, y mi hermana, pues mira, lo venden en prima, y me fui corriendo, como a la loca, a buscar el regalo, digo, antes de que se agote, que lo que queríamos, que eran un abrir, unas chaquetas, ya estaban las tallas agotadas. Pero bueno, le pude pillar varias cosas, que seguro que le van a encantar. Esta borrita, las cosas que son de licencia, así, pues suelen ser un poco más caras, pero para los que, vuestros niños, que tengan más o menos, mi sobrino va a cumplir nueve años, que les guste este tipo de cosas, pues que sepáis que están en primar. 12 euros la gorra, me parece chulísima, chulísima. Eso estaba en la zona de adultos, pero esta ya única, y sé que le va a estar bien. Luego le cogí, la camiseta, que no me puede parecer más, pues eso, más de jugador, de estadounidense, y de, me encanta, 13 euros, desde esto, de la NBA, por su gorra, su camiseta, es que yo me muero, cuando se lo vea puesto el conjunto, yo me muero con mi sobrino. Y le cogí también, el pantaloncito de estándar, que pone ahí, ves, Chicago Bull, y en blanco negro, y el detalle en rojo. Y este lo pillé, súper bien, con etiqueta roja, de 15 euros a 7, así que es genial. Y luego le cogí también, el pijama, que lo vi en la zona de pijama, este tiene un precio de 18 euros, y la camiseta es así, Chicago Bulls, y los pantalones, que tiene el puñito, deciros que, ah, mira por ahí, por ahí se ve el pantalón bien chulo, de lo mismo, de los Chicago Bulls. Ese va a ser mi regalo de su cumple. Y deciros que el pijama no es caliente caliente, es que es ya para la primavera, que es un poco más finito para la primavera. Y bueno, pues que sepáis que tal. Bueno, y ya para terminar, pues eso, que es que me han llamado, que tenéis todo lo de los leques, de los Chicago Bulls, en primar, por si es vuestros niños, como mi sobrino, le encanta eso, pues que sepáis que está allí. Luego, he cogido, ya sabéis que soy la loca, la loca, la loca, de los chaquets, de los chalecos. Tengo una colección de chalecos, un armario entero, lo tengo lleno de chalecos. De polipiel, en negro, en crema, rosa no tenía ninguno, y estaba buscando el chaleco perfecto, en color rosa. Pues, había dos, lo acababan de rebaner, porque me lo dijo la chica de la caja, me dijo, esto es nuevo, esto no lo he visto, yo lo tienen que haber repuesto hoy, o sea, los tienen que haber puesto hoy nuevo. Y estaban en celeste y en rosa, en rosa ya quedaba, solo esta es una talla S, y es el único que quedaba de esta talla, porque vienen grandecitos, yo suelo tener la M, 22 euros, que me parece un precio genial, y lo estuve viendo en lety, en rosita también, muy mono, valían 25, que ya me parecía bien de precio, pero la calidad no era tan, no venían tan guatados, como tan gorditos, como que se transparentaba más el relleno. Y cuando vi este allí, que me parece precioso, precioso, con los detalles en negro, la cremallera en negro. Y es que yo, me encantan los chalecos, porque, ahora veréis un clip, pero son súper calentitos, a mí me gustan mucho, y visto mucho con chalecos, ahora en invierno, me gusta, y estaba en busca de eso, de unos rosas, pues me lo encontré en Primaz, por 22 euros, solo había una S, y dije, para mí, seguro que repondrán, porque es de nueva colección, de nueva temporada. Pero lo tenía ahí en celeste, clarito, clarito, y en rosa, yo me lo traje rosa, porque es que iba buscando un chaleco rosa, 22 euros, súper bien de precio. Y ahora, que os voy a enseñar también, que es el cumple de mis chiquitillas, pues las cosas que le cogí, que había mucha, 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 a ver, muchísima etiqueta roja, y muchísima rebaja. Otra vez. Grabaré hoy el vídeo, me he levantado ya tres o cuatro, tres o cuatro veces de la silla. Bueno, el cumpleaños de mis chiquitillas, y mi hermana le tenía que comprar el regalo, y digo, mira, ya que estoy yo aquí, y sé la talla, y sé todo y todo, y ella está con la frase, y con la frase, y digo, pues mira, le cojo yo el regalo, y ya está, y luego tú me das el dinero, y nos evitamos de calentarnos la cabeza, de perder el tiempo, y de que nos equivoquemos con la talla. Total, bueno, esto se lo cogí yo, que tiene un precio de 22, 22 euros, y me costó 10, con etiqueta roja. Estaba en la zona de, pues eso ya de la rebaja. Es de Daisy, de la patita, y es un conjunto de tres piezas, que para la primavera me parece precioso. Trae el pantalón, trae la chaquetilla con cremallera, y trae la camiseta interior, que me parece monísima, de Daisy, y el conjunto me parece muy mono, para ahora ya de cara a la primavera, pues el conjunto de tres piezas, por 10 euros, me pareció estupendo. Se le acaba de caer el pantalón. Me parece estupendísimo, y digo, así que de 22 euros a 10, me parece una rebaja muy buena. Ese se lo cogí yo, para dárselo con algún juguetillo o algo, pues de detalle a ella. Y luego, para mi hermana, que aparte de que ella le va a regalar otras cosas, le cogí estas dos camisetillas, esto para mi Adriana, de Frozen, porque está con la Frozen, que no veas, trae este modelo, que es mucha Frozen, y este en celeste, con la cara, y tenía un precio de 10 euros, y había quedado en 5, en etiqueta roja, y digo, pues mira, vamos a cogérselo. Lo mismo, son finitas las camisetas, son de interior, pero ahora para primavera viene genial. Luego, los pantaloncitos de estandar, se los he cogido para hacerle el conjunto de estandar, tienen un precio de 4 euros, pero costó 2 euros con 50, porque ponía descuento que todos los pantalones de estandar salían a ese precio. Pues eso, le queda muy bien el pantalón en gris, con las camisetas de Frozen. Y le cogí también esta mochililla para el cole, para el bocata, que son de estas que van así de bolsa, mirad que bonita es también, de la Frozen, con su etiqueta de Frozen, el celeste, y esta lo mismo, tenía un precio de 8 euros que costaba, rebajada a 4, ahí lo podéis ver, y me parece que el conjunto está buenísimo, que ya se lo envolveré, para que, pues para dárselo. Y con esto y un bizcocho chica, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que mi perdición ahora mismo es pesco, y primar sigue siendo, porque me gustan mucho las cosillas que hay en primar, y que, pues nada, que es un vídeo un poco de chorreteo, para que veáis, pues mis últimas compras antes de colocarlas, que, pues que lo vieseis, para pasarme por aquí un ratillo. Fijo, fijo son los jueves, pero también algunos martes, pues me gusta pasarme, y como ya voy a empezar, a poner las decoraciones de San Valentín, que voy a hacer esos vídeos, pues también esperarlos por aquí, porque, no sé si el jueves ya será este vídeo, o me iré a primar, que quiero grabar, tengo ganas de grabar las cosas de decoración, que había muchas etiquetas rojas, y os grabaré, la decoración de primar, y luego ya vendrán los vídeos, de la decoración de San Valentín, y todo lo que se venga. Así que, si no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete, que es totalmente gratis, que es el botoncito rojo, que pone por abajo suscribirse, no olvides activar la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que suba un nuevo vídeo, que nos vemos muy muy prontito, en el siguiente vídeo, un besazo enorme, y... ¡Chao!